Buenas noches saludándolos nuevamente estamos en la colonia primero de mayo norte en el municipio de boca del río justo en la avenida o paseo ejército mexicano a un costado del puente la boticaria donde pues hay una movilización por parte de elementos de la policía naval municipal de boca del río se habla de un homicidio una persona al parecer un hombre y también se comenta que hay una persona detenida también un hombre y ya fue llevado a la ya fue puesta a disposición de la fiscalía por las autoridades correspondientes y bueno pues les decíamos se habla de un homicidio sin embargo recibimos ahí vía inbox y vía whatsapp al parecer creemos que de algún vecino donde nos alertaba que supuestamente un hombre había matado a su mamá aquí dentro donde está esta clínica dental pero no sabemos si adentro pues haya cuartos haya una cuartería o algo así pero ahí están todas donde se está concentrando pues los elementos policíacos repito colonia primero de mayo norte en paseo ejército mexicano a un costado de la boticaria pues hay estas dos versiones no se ha confirmado si es una mujer o un hombre los los el fallecido lo que sí sabemos es que hay un hay un detenido y que ya fue trasladado a la fiscalía ahorita aquí vamos a seguir investigando ya que las autoridades pues están mantienen hermetismo no no dicen nada no pues no se dice no 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 hay hasta el momento una cierta información que podríamos confirmarle lo que sí sabemos es que hay una persona detenida que fue puesta a disposición de la fiscalía ya ya lo trasladaron y de una persona sin vida unos dicen que es un hombre otros que es una mujer que hasta incluso por ahí nos reportaban que podía ser la mamá pero pues esto no está confirmado ahorita es por eso que pues ya están peritos de la fiscalía están en el interior ya realizando las diligencias correspondientes seguimos aquí recabando la persona detenida ya se la llevaron los ministeriales ajá sí y todavía no te confirman no confirman todavía nada la persona fallecida confirmado no pero hombre o mujer no la mujer es mujer es mujer les decíamos pues hay dos versiones no una que la persona fallecida es un hombre otros que es una mujer por ahí nos nos habían reportado vía inbox algún vecino que el que se va a donde presentado como unos veinte años veinte años aparentemente dicen los vecinos que saben que se cuidar de no se hizo no se hizo no se hizo y la señora era la dentista de aproximadamente unos cuenta años menos aproximadamente su mamá la mamá la mamá entonces dicen que desde el lunes no la veían y estaban ahí los dos ya sí dicen que le marcaron le marcaban a ella ajá y este por los vecinos preocupados porque siempre la veían salir todos los días y desde el lunes no la veían y nada más contestaba el chavo y este les decía que no estaba aquí que estaban ok gracias pues bueno aquí ya mis compañeros ya empezaron a recabar más información ya ahorita ahí este investigamos ahí con con familiares y todo eso les repito estamos en paseo ejército mexicano en frente o a un costado del puente de la boticaria en la colonia ejido primero de mayo norte en el municipio de boca del río y bueno pues ahí ya prácticamente podríamos decir que nos confirmaron que la persona fallecida es una dentista de esta clínica de nombre norteamericana norteamericana y que presuntamente quien la habría asesinado sería su hijo de aproximadamente unos 20 años y que al parecer al parecer sufría esquizofrenia es lo que lo que mencionan por ahí testigos y algunos familiares y es lo que nos comentaron también aquí a mis compañeros ya él fue detenido y fue puesto a disposición de la fiscalía por elementos de la policía ministerial también dicen que reportaron porque ya olía ok va gracias y bueno pues también lo que nos nos dicen es que fueron los vecinos quienes empezaron a reportar tanto por los olores fétidos y que desde el lunes no la veían no veían que salía y bueno pues eso se les hizo extraño avisaron a la familia la familia se comunicaba con ella la hablaban por teléfono no respondía hasta que contestaba el hijo y él decía que ella andaba de viaje y bueno pues decidieron venir y se encontraron con esta sorpresa gran sorpresa que pues una mujer aquí la la dentista había perdido la vida bueno había sido asesinada por su hijo supuestamente y ya esto pues las autoridades van a realizar las diligencias y pues van a esclarecer esta situación pero esta es la versión que hay hasta el momento ya una versión más fuerte más prácticamente confirmada por algunos familiares conocidos de tanto del detenido como de la oxisa les repito es paseo ejército mexicano a un costado del puente de la boticaria en la colonia ejido primero de mayo norte en el municipio de boca del río donde vecinos reportaron fuertes olores pétidos y que no veían a la dentista la doctora salir de esta clínica de nombre norteamericana y que pues bueno se les hacía extraño desde el lunes llegaron la familia trataban de comunicarse con ella no respondía hasta que el hijo respondió supuestamente y les decía que pues ella estaba de viaje que andaba supuestamente en Jalapa hasta que pues a los reportes del olor fétido pues llegaron elementos policíacos navales municipales estatales también pues las autoridades de la fiscalía entraron y bueno pues se llevaron detenido ya a un joven de aproximadamente 20 años al parecer dicen que padece esquizofrenia fue puesto a disposición de la fiscalía ya y él supuestamente habría asesinado a su mamá hasta el momento no tenemos el nombre de la persona que perdió la vida pero aquí está la movilización de las autoridades ya en el interior están peritos realizando las diligencias para el levantamiento del cuerpo y bueno pues iniciar las investigaciones para esclarecer esta situación pero como les decía la versión más fuerte que se está dando ahorita es que el hijo le habría quitado la vida desconocemos como pero bueno pues ya fue detenido al parecer estaba aquí junto a ella cuando llegaron las autoridades ahí lo encontraron y pues ya se lo llevaron detenido posiblemente desde el lunes estuvo aquí con el cuerpo de su mamá y esta es la situación también agradecer a todas las personas que nos reportan que nos hacen los reportes a través de inbox de whatsapp también gracias gracias a todos ustedes de esta manera nos enteramos de muchas situaciones ya hace un momento por ahí también transmitimos lo de las personas fallecidas las personas atropelladas ahí en la carretera federal veracruz jalapa jalapa a la altura de las bajadas bueno por ahí nos nos dijeron que unos nos dicen que es puente roto otros que son la colonia los carriles donde se registró ese accidente ahí también pueden encontrar la transmisión pasada hace algunos algunos minutos ahí transmitimos desde la carretera federal veracruz jalapa dos personas sin vidas atropelladas por un automóvil cuyo conductor huyó y bueno pues nos alertaron sobre esta situación y aquí estamos llevándoles la nota donde una persona una mujer ¿no tienes el nombre todavía? ¿no lo he visto? de edad más o menos de aproximadamente unos 50 a 55 años bueno pues la persona la doctora de unos 50 a 55 años de edad el hijo de aproximadamente 20 a 25 él ya fue puesto a disposición de la fiscalía por elementos de la policía ministerial y en el interior están los peritos realizando las diligencias para las investigaciones no sabemos hasta el momento cómo es que perdió la vida si a golpes apuñaladas o cómo cómo le quitaron la vida pero pues se presume que fue el hijo quien padece de pues aquí comentan que esquizofrenia no sabemos bien cuál sea el trastorno que padece para quienes preguntan qué dirección es es ejército mexicano a un costado del puente de la boticaria en la colonia primera de mayo norte en el municipio de boca del río es el carril que va hacia Diasmirón hacia Cabeza Olmeca esta es la la dirección donde se da este lamentable hecho y por ahí nos están reportando otro accidente ahorita lo checamos pues se está soltando ya muchos muchos reportes tan tranquilo que estaba el viernes bueno ni tanto si hubo bastantes accidentes y bueno pues ahorita dos dos lamentables hechos dos personas atropelladas ahí en la Veracruz Jalapa a la altura de la colonia de los carriles o de Puente Roto las bajadas y ahorita pues aquí en la colonia ejido primero de mayo norte en el municipio de boca del río una doctora asesinada al parecer por su hijo de unos 20 años quien presuntamente padece de esquizofrenia vamos a checar ahorita ese dato que nos están pasando del accidente allá por Plaza de las Américas ahorita lo checamos y vemos si pues vamos para allá para llevarles también la nota el tráfico sigue todavía sigue ahí en la carretera así que tomen todavía vías alternas vamos a checar ahorita el otro accidente que nos reportan dicen que está parado oye por ahí comentan que hay un accidente fuerte ¿no? por la glorieta de la Plaza de las Américas ahorita a ver si bueno pues ahí ya están checando mis compañeros ahí está la movilización la presencia de policías municipales navales ministeriales y también pues creo que son familiares de de la doctora la clínica es norteamericana clínica dental norteamericana y bueno pues la doctora que perdió la vida es de aproximadamente 50, 55 años de edad no tenemos el nombre aún y pues su hijo está detenido señalado presuntamente de de quitarle la vida a su mamá pues bueno pues bueno esta es la información que tenemos hasta el momento vamos a seguir de guardia todavía un rato más para llevarles la información ahorita en menos de de dos horas se se dieron estos dos casos estos lamentables casos tres personas sin vidas en dos hechos diferentes dos atropellados y ahorita una mujer asesinada presuntamente por su hijo quien al parecer padece de esquizofrenia pues gracias a todos por conectarse gracias por estar al pendiente apóyennos en compartir esta transmisión igual si nos apoyan siguiendo siguiendo todas nuestras redes sociales suscribiéndose estamos al pendiente gracias gracias a todos que tengan excelente noche gracias a todos gracias a todos gracias a todos